Tratamos la ley 827 del 2022, un proyecto de ley de guía de pesca deportiva en donde se va a llevar adelante el registro y la regulación de la actividad de guía de pesca en la provincia. El problema que teníamos era que hoy en aguas continentales en donde se desarrolla la pesca deportiva estaba bajo la órbita de la administración de parques nacionales que abarcaba todo lo que era Nahue Huapi y la cuenca de Limay Superior. Y bueno, en la cuenca de Limay Medio y Limay Inferior teníamos la problemática que era una jurisdicción compartida. Esa jurisdicción compartida, la provincia de Río Negro al no tener un proyecto de ley y Neuquén sí, condicionaba a los guías de pesca a que vayan, se habiliten en la provincia de Neuquén, tengan que sacar su domicilio de la provincia de Neuquén y por sobre todas las cosas tributar para Neuquén. Bueno, a raíz de esta ley lo que vamos a hacer es darle identidad a la provincia de Río Negro, vamos a llevar adelante nuestra propia ley. Hoy salió por dictamen, venía con dictamen favorable y salió votado por unanimidad. Así que bueno, vamos a esperar a la próxima sesión para que ya después se promulgue, vaya al órgano de aplicación, que es la subsecretaría de pesca de la provincia de Río Negro, que depende de producción agroindustria. Y las habilitaciones se van a llevar adelante a través de turismo activo del Ministerio de Turismo y Deportes.